¿Qué significa justamente lo que usted en su momento, alguna declaración en la prensa indicó de que el ex prefecto es un ladrón y usted tiene pruebas? ¿Cómo anda ello? Bueno, en realidad a veces uno, en momentos de la ausificación dice cosas, pero bueno, no estoy acostumbrado a esas cosas. O sea, de repente por una ausificación me excedí. En un momento de ausificación me excedí y vale la oportunidad. O sea, es de caballero reconocer, pido disculpas a don Ernesto Suárez por esa ausificación, le pido disculpas. Si me las aceptas o no, listo. O sea, la verdad que fue un momento de ausificación, una tontería que cometí. Y yo la verdad le pido disculpas a don Ernesto Suárez. No es mi estilo de trabajar. Me excedí. Y más allá de cualquier otra situación, lo hago por el mismo medio que yo lo difundí. O sea, le pido disculpas. Me excedí. Fue un exabruto. Porque soy caballero, soy hombre y reconozco los errores. Y más allá de cualquier situación, por eso digo, si me disculpas o no me disculpas, ya no me incumbe. Pero yo, por lo menos, reconozco que me equivoqué. Reconozco que cometí un error, de repente, un exabruto. Y que es de hombre reconocer errores. Y por eso le pido disculpas a este señor. Me excedí. Gracias.